Hola amigos de la relojería. Bien, hoy os traigo un relojito que bueno, adquirí por un buen precio en Ebay, pero me venía con una correa, la verdad, bastante fea. Así que en estos a ciegos días de encierro por el coronavirus, pues le he puesto una correa de cuero, pero que tiene una pieza de acero. Que desentona un poco con el conjunto. Bien, la cuestión, os voy a enseñar un pequeño truquito para teñir, digamos, las piezas de acero de color bronce o color cobre. ¿Para ello qué necesitamos? Pues bien, en principio, una pila con un cachito de cable, lo partís y sacáis todos los extremos. A un lado ataremos la pieza en cuestión y en el otro meteremos pues el cobre, en este caso, del cable en el vaso. ¿De acuerdo? El vaso tiene que estar formado con un líquido compuesto por, a partes iguales, agua y salfumán. ¿De acuerdo? Cuidado con el salfumán, ya sabéis a la hora de manejarlo que es bastante corrosivo, así que tener un poquito cuidado, ¿vale? Bueno, acto seguido voy a quitar la pieza y la voy a colocar en el hilo de cobre, ¿de acuerdo? Bien, pues ya lo tendríamos y estaríamos listos para sumergirlo. Le echaré un poco más de cobre a la disolución de agua y salfumán para que haga un mayor efecto y eso sí, sacarlo a la ventana, porque, pues bueno, todas estas cosas pueden echar un poquito de gas que, bueno, si podéis hacerlo en exteriores, pues mejor que mejor. Bueno, aquí lo tendríamos. Va haciendo poco a poco la reacción. Esto, pues, bueno, si tuvieseis una pila de mayor voltaje, pues, obviamente, iría haciéndolo, pues, la reacción más rápida. Aquí tengo otro experimento que es para ver cómo, qué le hace la luz del sol a un diálogo. Obviamente es una... una réplica. Pero, bueno, quiero ver a ver cómo escapar de esos rayos de estos días tan buenos que estamos teniendo en la cuarentena de afectar a lo que puede ser el día de un reloj. A ver si la exposición a la luz como está. Pero, bueno, nos centramos en nuestro experimento. Ya van saliendo burbujitas. Así que, poco a poco, irá haciendo su efecto. Si tenéis una pila de mayor voltaje, pues, ponerlo. Incluso he visto gente que incluso lo hace con los voltímetros. Yo no me atrevo a enchufar un voltímetro para... a la luz para... para hacer esto. Pero, bueno, lo podréis ver en diferentes tutoriales como hay gente que lo hace. Bueno, ahí podéis ver la reacción. Así que, pues, esperar. Bueno, y aquí tendríamos el resultado final. Para obtener un mejor resultado, obviamente, habría que realizar, pues, quizá varias inmersiones. Bueno, eso ya a gusto. Y, bueno, lo que quedaría sería pulirlo y volverlo a engarzar en el reloj. Y nada, ahora os mostraré cómo queda pulido. Y listo. Listo. Ya. La hebilla. Pues no desentonaría con lo que es la caja. Ya que, como veis, tiene un tono bastante más cobrido. Con lo que, finalmente... Bueno, este sería el resultado. Este sería el resultado. Bueno, aquí, pues, ya. Gracias.